Con Eliseo Reina, que ha sido mi cómplice, mi manager, mi compadre, mi amigo, por más de veinticinco años, decidimos que queríamos hacer rock en tu idioma sinfónico, diciendo, bueno, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto que somos amigos o nada más hacemos discos juntos. Y entonces empiezo a hacer arreglos con Felipe Pérez Santiago, maestro estupendo arreglista, pues de diferentes canciones y de pronto en 2014 le hablo a Marciano Cantero y le hablo a Leonardo de Lausanne y le hablo a Piro y le hablo a Bond de Los Língulos del Silencio, le hablo a Los Neón, le hablo a Rafa Sánchez de La Unión y a Luis Bolín, bajista de La Unión, le empiezo a hablar a Miguel Mateo, le empiezo a hablar a mis amigos y les comento lo que estamos haciendo. Y todos, sin excepción, todos me dijeron lo mismo. Puta pinche sabo, bueno, sin el pinche, puta sabo, si están tú y Eliseo, lo que quieran, va. Y entonces les empezamos a mandar los arreglos y finalmente llega agosto del 2015 y estamos en un foro de los estudios Churubusco grabando la primera entrega de Roque en tu idioma sinfónico. Cosa que quiero mencionar, me parece que a los caifanes no le hizo la menor gracia. Entraba porque no quisieron participar y de salida porque no se referían de buena manera al proyecto. Y no les gustaba que yo estuviera de gira con el sinfónico y de gira con caifanes, pero tampoco les gustaba. Jamás en mi vida, una vez he faltado un show. Una vez en 42 años no llegué a un show. Ya te contaré en otra ocasión, ¿no? Pero bueno, una vez en 42 años no llegué a un show. Entonces no me importaba si dormía dos horas, si el traslado eran ocho horas por tierra porque no había avión, si el avión era uno de carga y entonces me iba ahí a un ladito. Yo llegaba, yo llegaba siempre porque mi consigna es esa. Y entonces tan no les gustaba que empezamos con esta cosa un poco como de parar hacia los fines de año. Y entonces, claro, yo aprovechaba y me aventaba las giras largas con el primer sinfónico. Hasta que en 2017 viene el segundo. Ok. Y la misma hablo con André Echeverry. ¿Cambiaste el playlist de las rojas? Claro, le hablé a André Echeverry de Atercio Pelados, le hablé al Javier Borruchaga de lo que es Tamón Dragón, y le hablé a María Barracuda, y le hablé a César López. Y le, ¿sabes? Le empecé a hablar otra vez a los amigos y ¿cuál crees que fue la respuesta? Si están tú y Eliseo, adelante. ¿Estabas ahí grabando? Increíble. Y entonces, en lo que te cuento, estamos ya en el Auditorio Nacional, haciendo nuestro séptimo, octavo Auditorio Nacional. ¡Órale! Grabando en vivo. Víctimas del Doctor Cerebro. Fue increíble. Fue uno de esos shows que se quedaron para siempre. Y de ahí grabamos en vivo y sale el CDDB de en vivo y toda la historia. Obviamente nos vamos de gira, viene Héctor Quijada de La Lupita, viene Lino. No, pues fue increíble. Una fiestota, ¿no? Entonces, te puedes imaginar el camerino de ese auditorio, con el elenco del primer sinfónico más el elenco del segundo. No, no, no. Y luego te puedes imaginar la gira con amigos que no te presionan y que no te están poniendo a prueba y que no están... Sabes que no es esta cosa como de... Sí, no hay como una pretensión, no hay un ego. Cero. Leo de los Sanz siempre lo describió así, como la banda de su vida en la que se ha encontrado con menos ego. Bueno, y eso que Leonardo ha atravesado muchas situaciones con fúbio. No, güey. Y Leo que es el ídolo y que es un triunfador. Un genio, un genio. Está muy cabrón mi Leo, ¿no? Y Leo ahí sigue feliz. Y entonces, si no podía venir Rafa Sánchez a la gira, pues Leo cantaba a lo hombre en París. Pero entonces, si no podía venir Marciano, pues los Neón cantaban La Muralla Verde. Sabes, una suerte ahí bien chida como de ver quién no venía para ver qué cantaba, qué rolas. Y entonces, claro, me toca ser de alguna manera el orquestador. Y yo me siento más como el corazón del proyecto que como el creador o como el líder creativo, estas cosas. Es un proyecto de todos que nos hemos trabajado 40 años, porque Rock en tu idioma existe hace casi 40 años. Y que en este formato sinfónico tiene 7, que realmente son 5 porque los dos de Bandaios prácticamente no cuentan. ¿Hay algo ahorita que se esté trabajando, Sabo? Grabamos en julio pasado la primera mitad de lo que va a ser la tercera entrega de Rock en tu idioma sinfónico. Lo hicimos en la Arena Ciudad de México con una parte del elenco del primero, una parte del elenco del segundo y una parte del elenco del tercero, que te cuento quiénes son. A ver. Doctor Shenka. Wow, de Panteón, ¿no? De Panteón. Mi Rubén Albarrán, de Caceta Cupa. Mira, Rubén. Richard Coleman, de Fricción. Jonás, de Plastilina Mosh. Los Amigos Invisibles y Mi Chava Moreno de la Castañeda.